El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, dijo esto sobre la propuesta que hizo la semana pasada Andrés Manuel López Obrador de cancelar una técnica de fracking, el llamado fracking para extraer hidrocarburos. Yo lamentaría el día que se apruebe una iniciativa de prohibir el fracking de manera generalizada en nuestro país. Sería un error. Ese día va a haber una fiesta en Texas del regalo que le estamos dando los mexicanos porque nos condenaría a seguir importando gas. Bueno, esto fue durante la comparecencia del secretario de Energía en Cámara de Diputados. Pedro Joaquín Codwell se refería a Texas porque Texas ha triplicado su producción de petróleo en la última década usando precisamente la técnica del fracking, técnica que el presidente López Obrador ya dijo que no se va a aplicar en México. En México, en la actualidad, 53% de las reservas de gas solo se podrían extraer, según especialistas, a través de la técnica del fracking. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.